El alcalde de San Salvador Centro, Mario Durán, brindó hoy el balance final de las Fiestas Agostinas en honor al Divino Salvador del Mundo. Ha sido alrededor de 400.000 personas las que hemos tenido en el Centro Histórico y nosotros aquí en el Cíbalo un poco más de 800.000. Quiero agradecer a las instituciones de gobierno, por supuesto, que se han visto involucradas. El edil capitalino afirmó que durante las vacaciones se reportaron cero casos de robo y cero casos de homicidio. Cero incidentes de todo tipo, ¿verdad? Cero robos, cero homicidios y cero lesionados en esta Fiesta Agostinas en todas sus dependencias, es decir, Centro Histórico, Parque Pucatrán, actividades en los parques, comunidades y, por supuesto, aquí en el campo de la feria en Cibarland. En la capital también varias familias aprovecharon el último día de vacación para realizar turismo interno, optando por visitar los centros de convivencia de la Alcaldía de San Salvador Centro. Así encontramos a chicos y grandes que llegaron de diferentes puntos del país, al Centro de Convivencia Municipal Pedro Pablo Castillo. Y es que la comuna capitalina puso a disposición de manera gratuita estos espacios recreativos durante las vacaciones agostinas, con el fin de generar un sano esparcimiento. Entre ellos el Complejo Recreativo Cate Miranda, el Parque Acuático Texincal, el Complejo Recreativo La Gloria y Satélite. Con la tradicional alborada matinal dieron inicio a las fiestas patronales en honor a la Virgen de Asunción en el Distrito de Mexicanos. El alcalde Mario Durán inició este miércoles 7 de agosto con una alegre alborada matutina, regalando a sus asistentes atol, chuco, mariachis y quema de fuegos artificiales. Las celebraciones de mexicanos han iniciado el día de ahora y nosotros lo que hemos reestructurado, como tú dices, es la manera en la que la alcaldía va a abordar las fiestas de mexicanos. Las fiestas patronales de mexicanos en honor a la Virgen de la Asunción dieron inicio con mucha alegría, color y diversión. El tradicional desfile recorrió las principales calles.